Haz conmigo lo que quieras nena Vamos a subir al cielo junto Haz conmigo lo que quieras nena Cabalgando en la pasión Ritual, ritual, ritual Cabalgando en la pasión Deseo más y más, deseo más y más Vamos nena hasta el final Deseo más y más, deseo más y más Movimiento sensual Ahora ves lo que yo diga nena Sabes que me perteneces nena Cada curva de tu piel es mía Ahora es lo que yo diga nena Cabalgando en la pasión Ritual, ritual, ritual Cabalgando en la pasión Deseo más y más, deseo más y más Vamos nena hasta el final Deseo más y más, deseo más y más Movimiento sensual Deseo más y más 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 Sí Vamos nena hasta el final Deseo más y más Deseo más y más Movimiento sensual Más y más Más y más Más y más Más y más Sigo aquí Después de tantos siglos Resolviendo el mismo acertijo ¿Quién soy yo? ¿Qué esperas tú? ¿Qué importa en realidad? Hay un infierno Un infierno después Eres una flor entre la maleta Otro punto en mi cabeza Eres para mí la única perfecta Eres mi única razón Eres una flor entre la maleta Eres una flor entre la maleta Eres una flor entre la maleta Otro punto en mi cabeza Otro punto en mi cabeza Eres para mí la única perfecta Eres una flor Eres una flor entre la maleta Otro punto en mi cabeza Eres una flor entre la maleta 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 Y siempre quieremas Y siempre quiere más Mi nena sabe bien Lo que me gusta más Ella, 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 ella Ella, ella, ella Es un volcán Es un volcán Ella, ella sabe mucho ya Un enigma oculta su mirar A veces creo ver, a veces pienso mal Solo ella sabe cuál es su plan Sabes que no me convienes Mi mami no quiere verme Con mujeres como tú Oh no, no, no Sé lo que dice la gente Pero a mí me gusta verte Sola en mi habitación Ia, 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 sumo cám 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 A veces creo ver A veces pienso mal Solo ella sabe cuál es su plan Ia, 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 sumo cám Ia, 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 sumo cám Ey, ay, 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 es un volcán Ey, ay, 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 es un volcán En erupción Cae la noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Sorprendido espiando El lobo escapa aullando Y es mordido Por el marco del Siam La luna llena sobre París Ha transformado en Hombre Avenís Rueda por los bares del Boulevard Se ha alojado en un suyo star Mientras se está frenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la que irá a contemplar La luna llena sobre París Algunos francos cobra Benís Algún lobo hombre en París No hay un su nombre Benís No hay un suyo star La luna llena sobre París La luna llena sobre París Ha transformado en Hombre Avenís La luna llena sobre París